Nueva York paró para ver la mayor reproducción jamás construida con ladrillos de Lego. El modelo, presentado el jueves en la famosa Times Square, es una copia tamaño real de la X-Wing Starfighter, tantas veces piloteada por Luke Skywalker en la serie cinematográfica Star Wars. La nave fue montada en la ciudad checa de Klatno por un equipo de 32 personas. La réplica tiene 3 metros de alto y 13 de largo. La envergadura de sus alas alcanza los 13 metros. Además de mucha paciencia y dedicación, fueron necesarios 5.335.200 ladrillitos Lego. El montaje llevó unas 17.000 horas, es decir, cerca de dos años. La presentación estimuló la imaginación de muchos fanáticos dispuestos a transmitir su pasión por Star Wars.